Bueno, hoy se convocó a una movilización de ACMER, hace mucho que no hay movilización en Crespo de los docentes. Sí, es verdad, y un nutrido grupo fue el que se dio cita, acompañado de esta manifestación, este momento de reclamo docente. Me decías, Karina, que hubo gente que fue dirigente de peso dentro del gremio. Sí. Caso de Baudino. Estuvo César Baudino, que era el ex secretario del gremio, bueno, también vino gente de la CTA de Paraná, docentes de Paraná, y esto era convocado por la filial Cristina Serra de ACMER, Crespo, Seguí. Se concentraron allí en el Parque Evita, a las 19 horas, tuvieron una marcha por las calles céntricas, para terminar luego en una asamblea pública y abierta en Plaza Sarmiento. Porque los padres y docentes somos quienes mantenemos las escuelas ante un Estado provincial que se hace el distraído. Porque los derechos no se negocian. Este viernes todos tenemos que participar. Si estás o no adherido al paro, si sos de una escuela pública o de gestión privada, rezaba la invitación. El lunes prometemos, vamos a escuchar algunos testimonios de docentes que estuvieron participando, incluidas la palabra de César Baudino, el ex secretario general del gremio docente, con una muy buena participación. Reitero, docentes de Crespo, Seguí, y de Paraná, y muchos alumnos también. Mirá los chicos allí portando los carteles, las pancartas también. Muchas mamás, muchas familias que estuvieron acompañando a los docentes. El gobierno dio una propuesta hoy, se conoció en última hora, del 22%, que está lejos de lo que piden los docentes. Y se va a definir recién la semana que viene en un congreso, si continúan o no, con las medidas de fuerza. Gracias. 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 Gracias.